Hola niños y niñas de Primero Básico, les doy una muy bienvenida a una nueva clase de historia. Pero antes de comenzar, los queremos felicitar, ya que están haciendo un gran trabajo con sus tareas. Nos ponen muy contentas revisar sus tareas que llegan a través de WhatsApp o a nuestros correos. Así que les enviamos un fuerte abrazo y muchas felicitaciones por su gran trabajo. Y ahora comenzamos revisando la tarea de la semana anterior, que corresponde a la página 54 de nuestro libro del estudiante. Y nuestra primera pregunta dice así. ¿Conoces el nombre de la compañía de bomberos que corresponde a tu comunidad? Y la respuesta era Primera Compañía de Bomberos de Puente Alto. O el número que corresponde a la compañía de bomberos de tu comunidad. Número 2 ¿Quién es el alcalde de tu comuna? Y la respuesta es Germán Codina, si tu comuna es Puente Alto. Si tu comuna es Sotra, debes colocar el nombre del alcalde que le corresponde. También revisaremos la página 55. Y nuestras preguntas decían así. ¿Conoces el hospital de tu ciudad? ¿En qué calle está ubicado? Y en esta respuesta, ustedes podían colocar el Sotero del Río, que está en la calle Concha y Toro. El consultorio Cardenal Raúl Silva Enrique, que está en la calle Estación El Canelo. O el CRS en la calle Izaguirre. Cualquiera de estas tres respuestas está muy bien. Número 4 ¿Has ocupado el correo alguna vez? Y la respuesta era sí, si lo han ocupado o no, si nunca han ocupado el correo. Número 5 ¿Qué usaban antes los carteros para repartir cartas? ¿Qué usan ahora? Y la respuesta era, los carteros antes repartían cartas a pie. Ahora usan bicicletas, motos y autos. Muy bien. Hiciste un muy buen trabajo. Y ahora comenzamos con nuestra clase de hoy. Y aparece una imagen de carabineros. Y es así. Carabineros de Chile es la institución encargada de la seguridad de las personas en todo el país. Existen instituciones muy importantes en nuestra comunidad. Una de ellas es la escuela. La escuela es el lugar donde vas a aprender las materias y a relacionarte con tus compañeros. Vamos a la página 57. ¿Cuál es la institución que puede ayudar en esta situación? Explica tu respuesta. Y ven una imagen donde hay personas apagando el fuego. Y al lado dice carabinero, hospital o bomberos. Luego dice actividad de evaluación. Con la ayuda de un adulto, investiga en internet sobre las siguientes instituciones. Carabineros, bomberos, hospitales, ambulancias. Luego copia el cuadro de ejemplo en tu cuaderno y complétalo. Y aparece un primer ejemplo. Institución, carabineros. Luego está la pregunta. ¿Dónde se ubica? Y ustedes deben colocar la dirección. Luego dice número de emergencia. Y ustedes deben colocar el número al que debes llamar. La siguiente pregunta. ¿En qué situación debo llamar? Y ustedes deben colocar la situación específica donde te pueden ayudar. Luego aparece la pregunta. Número uno. ¿Sabes cuáles son las instituciones presentes en tu comunidad? Solo debes responder la pregunta número uno. Recuerden que estas preguntas las deben hacer acompañadas de un adulto. Y luego él las debe responder en su cuaderno de historia. Les deseo un muy buen trabajo. Y a trabajar. Nos vemos niños y niñas de primero básico en un próximo video. Les envío muchos cariños. Hasta la próxima.